Hola amigos, bienvenidos a Bicicuesta. En el capítulo de hoy vamos a aprender a despinchar una bicicleta. Esto nos pasa muy seguido como ciclistas tanto urbanos como deportivos o recreativos. Podemos ir por la montaña donde nos encontramos espinitas o pedazos de vidrio que pueden pinchar nuestras bicicletas. Entonces con este vídeo vamos a aprender a despinchar una bici. Bueno lo importante para despinchar una cicla es tener un kit. Primero una bomba para echarle aire. Importante. Aquí en esta cajita tenemos las palanquitas. Estas nos sirven para desmontar la coraza. Ahorita lo van a ver como se desmonta. un parche, pegamento, un pedacito de lija o para facilidad un neumático nuevo para agilizar el proceso de despinche y asegurar que nos quede bien despinchada la cicla o en caso de que no tengamos tiempo, que vayamos de afán o que estemos solos, lo más sencillo es tener un neumático nuevo, siempre cargándolo en nuestras herramientas básicas. En caso tal de que no contemos con ninguno de esos implementos, debes pinchar y estemos por allá en la montaña. Importante buscar dentro de la naturaleza unos pedacitos de cabulla, ya sea de esta que es nylon o pueden buscar dentro de las mismas hojas, de las mismas ramitas, pedazos de ramas que sean resistentes, que se puedan hacer un nudo para amarrar el neumático. Eso es el caso extremo, que no tengamos ninguna de esas herramientas como el parche, el pegamento y la bomba siempre es importante cargarla porque esta es la que nos va a permitir echar e inflar la llanta nuevamente para poder avanzar. Bueno primero que todo vamos a soltarle la puntilla, aca le bajamos la palanquita y le damos vuelta hasta que suelte. Listo, aquí ya soltamos, desmontamos la llanta y con las palanquitas las introducimos dentro de la coraza y este huequito que ven acá es para ponerlas aquí en la radio, ajustarla y con la otra nos apoyamos para ir sacando la coraza. Aquí le soltamos la válvula y sacamos el remate Bueno entonces como les explicaba lo más fácil y lo más rápido es tener un neumático de repuesto porque una vez lo destapamos y lo metemos ahí a la coraza y pues ya nos queda espinchada y eso lo guardamos para espinchar en la casa con más tiempo y mayor comodidad, pero en caso de no tener el neumático entonces vamos a utilizar nuestro kit, lo primero es echarle aire para saber donde tenemos el huequito que nos produjo que nos produjo la pinchada, entonces cogemos la bomba y le echamos aire Listo, aquí ya tenemos inflada, entonces vamos a primero a acercarla a nuestro cuerpo, a nuestro rostro para sentir el aire y buscar y así encontrar el huequito La otra forma práctica es tener aquí nuestro termo, siempre cargamos un termo para la hidratación con agüita, entonces le echamos aquí dentro el neumático y aquí nos va a botar unas burbujitas que nos va a indicar donde está el huequito, esa es la forma también más fácil para detectar el huequito, listo? Listo, acá entonces encontramos el huequito que nos produjo la pinchada de la bicicleta, entonces una vez detectado le sacamos nuevamente el aire, aquí con la válvula, le tocamos la válvula y va saliendo el aire para poder despincharla Bueno, como les explicaba, pueda que cuando estemos en la montaña, que hagamos ciclomontañismo, no tengamos este kit de despinche, entonces buscamos una cabullita para hacerle un nudo, entonces acá como tenemos el huequito de la llanta, entonces vamos a cogemos la parte del huequito, le hacemos una vueltica aquí y con la cabullita le amarramos Entonces así nos quedaría, en caso tal como les dije, que no tengamos un kit de despinche, entonces así nos va a quedar el nudito con la cabulla y le echamos aire, importante que le hagan bastante tensión a la cuerda, para que se mantenga y no se les, más adelante no se les suelte y se vuelvan a pinchar Dale bastantes vuelticas a la cabulla para que el nudo quede bien asegurado, listo? Aquí terminamos de inflar para verificar que efectivamente nos quedó despinchada Entonces aquí, como ven, así el resultado, así va a quedar Mientras llegamos a una bicicletería, o pues en si en nuestra casa tenemos el kit de despinche, pues llegamos a nuestra casa Entonces aquí como tenemos el huequito, acá en esta parte, cogemos la lija y hacemos como una, raspamos un poquito Bueno, esto lo fijamos un poquito, para que el pegante se adhiera mejor a la superficie del neumático y sea más fácil despinchar Porque si no, cuando echemos el pegante se va a estar levantando y lo vamos a volver a pinchar Entonces una vez ya limado, aplicamos el pegamento Y lo dejamos secar un poquitico, para que el parche se pueda pegar fácilmente Entonces ya pegamos aquí el huequito y le hacemos bastante presión para que el parche se adhiera muy bien al neumático Podemos apoyarnos de pronto con las herramientas, la ponemos sobre una piedrita o algo firme y le golpeamos Para que pegue más rápido Una vez, podemos esperar por ahí unos dos minuticos más o menos Y cogemos nuevamente la lija y la lijamos el parche Para que no nos quede como el turupito ahí que nos hace de pronto tener un brinquito Listo, aquí ya nos quedó lijada y lista para montar el neumático nuevamente a la llanta Pero lo más importante es revisar que dentro de la llanta no tengamos el factor o lo que nos generó la pinchada Puede ser una pullita o un pedacito de vidrio o un pedacito de lata Entonces cogemos aquí por dentro y le damos dando vuelta hasta que nuestra mano sienta como el pullonazo o la espina que nos provocó la pinchada La revisamos totalmente, muy bien, tanto por la mitad de la coraza, que es esta, como por los laterales Porque puede ser que también se han pinchado por los laterales y tengamos la pullita por acá Listo, aquí encontramos lo que nos generó la pinchada Entonces la botamos y así procedemos a instalar nuevamente el neumático dentro de la llanta Listo Listo, ya montamos la llanta, el neumático en la coraza, ahora vamos a echarle aire Listo, ya tenemos nuestra llanta inflada Ahora procedemos a montarla nuevamente la bici Importante tener en cuenta primero que todo el sentido de la llanta Digamos acá mi cicla tiene freno de disco, entonces aquí la dirección puede ser más fácil Porque aquí en la cicla se ubica en esta parte del freno de disco, entonces sabemos que la orientación siempre va a ser así Pero las ciclas que no tengan freno de disco tienen que mirar el labrado O la mayoría de llantas tienen acá una flechita que indica la dirección y aquí la encontramos Tracción y velocidad, como nuestra cicla es una cicla de montaña, vamos a necesitar extracción para que pueda adherirse muy bien al terreno destapado montañoso que tiene la carretera Entonces instalamos la llanta Cuando tengamos, cuando las ciclas que tengan freno de disco Importante que el disco asegure dentro de las pastillas Y que quede derecha Para que no nos quede así como un brinquito Así como acá Miramos que quede derecha Que no quede aquí Más pegada aquí al marco A la suspensión Ya como la tenemos derecha Entonces subimos la puntilla Y la ajustamos Y listo Ya quedó nuestra bici despinchada Entonces recordemos Lo importante siempre cargar con nuestro kit básico de despinche O para más facilidad Como les decía El neumático Eso nos ahorra mucho tiempo Y pues nos aseguramos que la bici quede realmente despinchada Para más contenido Estén pendientes de las redes sociales De la plataforma Parse Teatro Cusigüaira Y Escuela Mario González Que vamos a seguir generándoles Más videitos de estos Para el mantenimiento de su bicicleta Teatro Cusigüaira Gracias por ver el video.